¡Hola a todos! Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Laura Ballesteros y todas las semanas subo vídeos sobre limpieza y organización en el hogar. El vídeo de hoy viene bastante completito, un poco de limpieza, un poco de organización y también un poco de cocina. Y lo primero que voy a hacer es que os quiero enseñar lo que hemos comprado en Carrefour, acabamos de llegar a casa, hoy es sábado por la mañana, hemos ido no a hacer la compra semanal porque esta semana ya habíamos estado en Mercadona, también yo ayer pasé por la charcutería, hemos pasado ya por la carnicería, entonces son ciertas cosas que quería yo comprar que hacían falta y luego aparte es que hemos ido a Carrefour porque quería comprar un árbol de navidad pero desgraciadamente les quedaban súper pocos. Yo no sé cuándo los compro a la gente porque hoy es día 19 de noviembre y es que, pues no sé, realmente ya solamente les quedaban los más grandes, los de 2 metros 10 o 1,80 y los chiquititos que tenían de 1,50 la verdad es que no me gustaban porque eran como muy pobres así que nada, me he tenido que volver sin el árbol pero sí que hemos hecho un poquito de compra así que os la voy a enseñar antes de recogerla. Bueno, pues aquí tenemos nada, la pequeña compra que hemos hecho, vais a ver que son cosas, pues eso, que no es para una gran familia como podéis ver, son cosas sueltas, aparte de, pues en mi casa somos dos, entonces eran ciertas cosas que nos hacían falta. Lo primero, pues nada, hemos comprado un pack de estos de plátano de Canarias, por supuesto, en nuestra casa nunca pueden faltar, nos los comemos rapidísimos. He comprado dos peras porque se me han antojado, lo que pasa es que están bastante duras, tendré que esperar casi hasta final de semana que se maduren. Unas manzana Fuji, que son mis preferidas, estas de aquí me encantan, están riquísimas. Un paquete de cápsulas de Lor para la cafetera, para el café de por la mañana, un paquete de maicena que ya no tenía y lo quiero también porque ahora es la época de empezar a tomar chocolate caliente en casa y yo el chocolate caliente lo hago con maicena, si queréis os puedo grabar como lo hago porque me sale riquísimo. He comprado un pack de seis de leche semidesnatada de la Asturiana, pero es más chiquitita de lo normal, no es de litro, no sé, es de medio litro porque nos hemos dado cuenta que como no pasamos mucho tiempo en casa entre semana, pues la leche se nos pone mala. Entonces, así de esta manera, como tiene menos capacidad, yo creo que no va a dar tiempo a que se nos ponga mala. He comprado dos paquetes de espinacas de 300 gramos cada uno porque hoy vamos a hacer una receta de, bueno, hoy vamos a comer espinacas con bechamel, que también os lo voy a grabar. He comprado mantequilla, esta de Asturiana porque para mí es mi preferida, es la que más me gusta, aparte de tener un 33% menos de grasa, es fácil de untar, no hace falta que, o sea, la puedes tener en la nevera y sacarla y directamente untarte en las tostadas porque es que se derrite, está fenomenal, me encanta. He comprado un pack de piña en almíbar en su jugo, bueno, de la marca Carrefour. Siempre me gusta tener en casa y me da mucha pereza ahora mismo ponerme a pelar la piña natural, pero vamos, mucho mejor la piña natural. Un paquete de queso de mozzarella para, pues para la, por ejemplo, para la bechamel o para hacer pizzas, siempre me gusta tener, incluso le echo a la tortilla, algo así me hago para cenar un huevo revuelto, una tortilla, le pongo un poquito de queso y está muy rico. He comprado una picada de ajo y perejil, pues para la carne porque también quiero hacer un asado. Hemos comprado longaniza payés que nos encanta, nos encanta comernos de vez en cuando algún bocadillo con pan con tomate y está riquísima. He comprado patatas especial para asar, para el horno. He comprado estas piadinas que son con las que nos hacemos las pizzas de una forma muy rápida en la sartén, tenéis un vídeo donde lo explico. Solo las venden, bueno, yo solamente las he visto en Carrefour, entonces queríamos porque ya no teníamos. Luego he comprado pues un paquete de KitKat también, una bolsa de chetos, nada, guarrerías, de, bueno, pues cosas de baño. He comprado este gel de cuerpo de Natural Honey para mí de coco que me gusta mucho el olor. Este pedazo de bote de champú anticaspa para mi marido que es el que utiliza él y la verdad es que salía muy bien de precio. Y este del Vive, especial para matizar para mí porque me he puesto el pelo un poquito más rubio y lo quiero probar porque si no con mi champú se me queda como muy anaranjado con los lavados. Entonces voy a ver si esto me funciona para que me aguante mejor el rubio. Y después ya por último, que ya os había dicho que había cambiado tanto de suavizante como de detergente, es la segunda o tercera vez que compro este combo detergente marca Dixam que lo compro para 50 lavados porque para nosotros pues nos dura bastante. Y luego he comprado este de Vernel que me encanta, sensación frescor pero con un olor floral que de verdad huele de maravilla pero no es nada empalagoso porque hay otros que huelen como más a frutos rojos. Este queda riquísimo y no es tampoco de los más caros. Vienen para 70 lavados que es que realmente cunde porque vale como dos y pico creo. Y bueno, tiene más gama de olores pero a mí este es el que he probado y el que me gusta. Y tengo que decir que Dixam también me gusta muchísimo como lava la ropa. La sacas con una sensación de limpia que me encanta. Y bueno, pues este combo si lo queréis probar pues de verdad que os va a encantar. Antes de ponernos con la parte de la limpieza os voy a enseñar paso a paso lo que comimos ese día. Hice uno de mis platos favoritos que son las espinacas con bechamel. Súper fácil, muy ricas, es un plato económico y rápido. Vamos a necesitar como habéis visto media cebolla, un par de dientes de ajo, unos jamoncitos y dos bolsas de espinacas o bueno, dependiendo de cuánto seáis. El primer paso es hacer las espinacas con un refrito de cebolla, ajo y jamón. Por ejemplo, si en casa tenéis una bolsita de gambas pequeñas, también quedan muy bien. Pero bueno, yo en este caso no tenía. Aunque las espinacas las compré de bolsa que ya están frescas, no las quise hacer congeladas. Las voy a ir lavando poco a poco antes de empezar a cocinarlas. Y ahora lo primero que vamos a hacer también es preparar el sofrito. ¡Suscríbete al canal! La cebolla ya la tenemos lista. Vamos a reservarla aquí en el platito hasta que piquemos también los ajos. Como os decía, es un plato riquísimo, que no cuesta apenas nada, ni de tiempo ni de dinero hacerlo. Y la bechamel les da un toque espectacular a las espinacas porque al final dejan de ser un plato, digamos, cotidiano. Porque la bechamel les da una finura que, en serio, no sé si vosotras habéis comido así las espinacas. Ya me diréis, dejadme en los comentarios. En mi casa la verdad es que es un plato muy típico, sobre todo para esta época del año, en invierno, al igual que los espárragos gratinados. También tengo pendiente hacer esa receta, así que decirme si os apetece que os enseñe a hacer los espárragos gratinados, que son unos espárragos normales, rebozados, y luego también con bechamel. Y quedan buenísimos. Como habéis visto, se me pasó por completo primero echar el ajo y luego la cebolla, que sería el orden normal. Eché todo junto, así que nada. Pero bueno, si os pasa alguna vez, tampoco os preocupéis porque ponéis el fuego de la sartén bajito y lo vais friendo todo a la vez y no hay ningún problema porque no se tiene por qué quemar una cosa o hacerse una cosa antes de la otra. Bueno, cuando ya he visto que la cebolla y el ajo estaban ya pochaditos, he añadido los jamoncitos y después ya voy a ir añadiendo las espinacas. Una vez que ya tengo todas las espinacas en la sartén, lo que hago es echarles la sal, que no se os olvide este paso. Y también, antes ya de ponerme a hacer la bechamel, voy a ir precalentando el horno. Para hacer la bechamel, como veis, voy a utilizar la ayuda de la Thermomix, porque os tengo que reconocer que yo me he puesto varias veces a hacerla de forma tradicional en la sartén y es que no me sale. Creo que tienes que tener buena mano y aparte haberla hecho muchas veces para que te salga bien. Y bueno, no es el caso, así que teniendo la Thermomix, me apoyo de ella. Para la Thermomix, la receta es la siguiente. Tienes que echar 40 gramos de mantequilla y lo que hace ella es que una vez que ya los has echado, la tienes que dejar 3 minutos como cociéndose, porque lo que hace es derretirla muy bien y como llevarla hasta ebullición. Después echamos otros 40 gramos de harina normal de trigo, que serían más o menos como unas 2 cucharadas soperas. Y después todo eso también ya lo va removiendo y lo va integrando, creando una masa completamente seca. Aquí me veis que voy echando ya las espinacas a la fuente, por donde luego echaremos la bechamel y las llevaremos al horno. Una vez que ya tenemos esta masa así seca, de la mantequilla y de la harina, nos pide que le pongamos leche. Yo casualmente ese día había comprado estos tetabricks de leche semidesnatada de medio litro y justamente lo que pide es eso, medio litro. Así que como veis lo he hecho entero. Después le vamos a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta, también creo que pide nuez moscada, pero bueno yo no suelo tener nuez moscada, así que solamente sal y pimienta. Y le ponemos otros 4 o 5 minutos ya hasta que, ya al final hasta que la haga, o sea que es que en 3 pasos, ¿veis? Tenemos una bechamel, aunque parece líquida, claro está caliente, pero luego se va solidificando y queda una textura perfecta. Ya con el horno que estaba caliente, lo que hice fue meterla y nada, creo que estuvo como unos 20 minutos, primero calor arriba y abajo, para que, bueno, como pues eso, para que se caliente todo y luego ya lo subí a la parte de arriba para gratinar. Es cierto que si queréis, le podéis poner un poquito de queso rallado, sobre todo si tenéis nenes, seguro que les encanta con el sabor del queso. Nosotros, pues bueno, como nos gustan así, tampoco nos hace falta que sepan a otra cosa, la bechamel se queda muy rica, así que es cierto que no me quedó dorada, no la conseguí dorar, pero de verdad que quedó un plato súper rico. Así que ahora vais a ver, ese día comimos las espinacas con la bechamel de primero y después nos hicimos unos filetes de ternera a la plancha, así que ese fue nuestro plato. Animaros a hacer esta receta, de verdad que está muy rica y si lo hacéis, no dudéis en dejarme en los comentarios o en mandarme un mensajito por Instagram, porque a mí me hace muchísima ilusión que hagáis las cosas que yo os recomiendo. Y después de la comida y de relajarnos un poquito, por qué no, que era fin de semana, tocó comenzar a recoger la cocina. Estaba hecha un desastre, había empleado bastantes cosas, por lo que cuando son días así, en los que tengo un montón de cacharros encima de la encimera, lo que me funciona bien es empezar con un poquito de organización. Lo primero que todos los platos y todo lo que esté encima de la encimera tiene que estar sin restos de comida, todos los restos de comida a la basura. Después me gusta tener separado, por un lado lo que voy a meter al lavavajillas y por otro lo que voy a fregar a mano. Siempre comienzo metiendo los platos que el lavavajillas va a lavar. Si hace falta darles un repaso y quitarles un poquito la suciedad, lo hago para evitar que después del lavado haya cosas que las sigamos teniendo sucias para ayudar al lavavajillas que lave todo perfectamente. Y ya una vez que meto todo lo que quiero lavar en el lavavajillas, ya me ocupo solamente de lo que tengo en la encimera. Y como os comento lo de la comida, fijaros, ahí se habían caído un montón de restos de cosas. Al estar dándole un repaso a los platos pues se habían caído restos de pequeños trozos de comida. Así que eso es lo primero que hago, sobre todo ser limpios, curiosos, higiénicos. Incluso ahora podría ser un momento perfecto para darle un repaso al fregadero y limpiarlo con un poquito de jabón. Pero bueno, en este caso tampoco estaba tan mal. Así que directamente me voy a poner a fregar cada uno de los cacharros porque como veis tenía bastante faena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En estos ratitos en los que estoy limpiando sobre todo en la cocina o estoy más que nada fregando me gusta ponerme un vídeo de YouTube donde pues vea a otras youtubers limpiando, organizando sus casas. A mí me encanta ver este tipo de vídeos por eso también me animé yo a abrir un canal y hacerlos porque me motivaban un montón. En este caso estaba viendo un vídeo de una chica norteamericana pero que, bueno, vive en Norteamérica pero ella es sudamericana no sé si es colombiana se llama Alexandra Beuber o algo así. La verdad es que tiene una casa preciosa tiene un niño guapísimo y me encantan sus vídeos como los hace y pues eso, tiene una casa muy bonita. Y si no, también pues me gusta ponerme algún audiolibro o algún vídeo de YouTube que trate sobre algún tema pues que en este momento me esté interesando. Creo que es... hay veces que también me pongo simplemente la lista de Spotify y escucho música. Ya sabéis que uno de mis cantantes favoritos es Luis Miguel pero bueno, también escucho música actual música antigua de los 80, de los 90 la verdad es que me gusta géneros bastante diversos y distintos. Pero bueno, a lo que voy es que tenemos que hacer muchas tareas rutinarias a lo largo del día y siempre está bien aprovechar ese momento pues para hacer algo más que a veces solamente necesitamos estar en silencio y que nuestra cabeza vaya fluyendo en nuestros propios pensamientos pero otras veces también pues está guay que podamos aprovechar ese rato para hacer alguna otra cosa más y que nos aporte pues cierto valor, ¿no? Vosotras contarme también hacéis lo mismo aprovecháis el rato para ver algún vídeo para escuchar algo que os interese para oír música o simplemente pues aprovecháis que también a veces es imprescindible tener un momento de silencio y de soledad contigo mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues os cuento que ya voy terminando de acabar de fregar los platos lo que estoy haciendo es intentar colocarlos en el fregadero de una forma estratégica para conseguir que me quepa todo y no tener nada que dejar por encima de la fregadera me encanta este escurridero que tengo justo encima porque me permite esconder todo lo que acabo de fregar y que una vez que la cocina esté recogida se vea súper recogida. Ahora llega el momento de ponerme con la vitrocerámica ese día por no liarme mucho lo único que hice fue con el mismo estropajo y una gotita de fiery darle bien frotarla bien la verdad es que no había tampoco nada pegado ni estaba excesivamente sucia sí que es cierto que me preocupé bastante en el tema de las baldosas porque de freír la ternera pues había alguna gotita de aceite y eso pues es imprescindible quitarlo para que no se quede ahí pegado pero por lo demás la parte de la encimera estaba bastante limpia también como veis aproveché para darle un poquito a los armarios tengo que decir que al igual que los armarios de arriba los tengo bastante o sea son un poquito más sucios porque son de cristal y se marca todo los armarios de abajo son súper sufridos porque es un material no sé es como si estuviera rayado no lo sé y la verdad es que no recoge nada la suciedad salvo por ejemplo pues si algo le chorrea pues entonces ahí sí que se queda una marca pero si no tengo que decir que son súper agradecidos y que no se ve el polvo ni nada siempre me pasa que después de recoger todo y de dejarlo todo impoluto me acuerdo de que tengo la la termomix sin limpiar siempre me pasa es que siempre así que bueno ya le había hecho un prelavado porque la propia máquina tiene una función de prelavado pero a veces la mayoría de las veces es insuficiente así que supongo que las que ya tenéis este esta máquina ya lo sabréis además con la bechamel pues se había quedado un poquito de mantequilla pegada y tal y de harina entonces tuve que frotar un poquito para poder sacarla pero vamos lo hice enseguida y luego pues me volvió a tocar recoger otra vez y luego y luego Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y no fue así, se me pasó. Así que ahora aquí ya me veis acabando de fregar el suelo para que ya quede la cocina perfecta y recogida. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Igual se os ha hecho un poquito cortito, pero yo creo que hemos hecho bastantes cosas. Enseguida vais a tener un nuevo video en el canal, estar atentos. Y nada, que nos vemos muy pronto. Cuidaros mucho. Chao.